Queridos hermanos del planeta Tierra, yo soy Ashtesh Tcheren. Mi presencia en la Jornada de la Ascensión. Esta jornada es un conjunto de energías traídas desde todo el universo para cada uno de ustedes. Se me ha permitido estar aquí para dejar mi código de luz. Hermanos míos, no teman. Continuamos apareciendo en sus cielos cada vez más intensamente. Todos ya nos están viendo. Diría que creer depende mucho de lo que los corazones estén dispuestos a aceptar. Muchos podrán tener pruebas ante sí y dirán que es una ilusión, un programa, algo creado por el hombre. Sus creencias están tan arraigadas que no les permiten ver con los ojos del corazón. Siguen viendo con los ojos de la Matrix. Hemos aterrizado en varios puntos del planeta. Hemos realizado incursiones en su suelo. Muchos ya nos han visto. Es interesante observar las reacciones. veces, muchas son de miedo, muchas son de curiosidad. En este momento, pocas son las de aceptación y tentativa de contacto. Pero esto llegará con el tiempo. Todo está siendo hecho de manera gradual. Muchas verdades saldrán a la luz, dichas por aquellos que siempre intentaron ocultarnos. Y muchos estarán en duda. No creerán de inmediato. Pensarán que es otra estrategia de propaganda de los gobiernos para obtener algún tipo de resultado. Pero muchos detendrán su pensamiento. Muchos se preguntarán, ¿por qué nunca nos dijeron esto? ¿Por qué siempre afirmaron que éramos los únicos en el universo? Y la pregunta que no dejará de resonar, ¿y por qué creí en todo esto? Exactamente esa será la pregunta que muchos se harán. ¿Por qué no cuestioné? ¿Por qué no busqué saber más? ¿Por qué me dejé llevar por todas esas creencias que me fueron impuestas? Y este será el inicio de un gran proceso. Será el inicio del proceso de revelaciones y limpieza en el planeta. Como ya hemos dicho, nuestro tiempo es diferente al de ustedes. Pero sin duda está muy cercano. Más cercano de lo que pueden imaginar. Dentro de su propio tiempo, el momento de comenzar a implementar nuestro plan está llegando. Más exhibiciones, más naves en los cielos. Y poco a poco, iremos demostrando que estamos aquí y que no hacemos más que exhibirnos. Mostramos nuestras luces, nuestros colores, nuestras pequeñas naves que pueden aparecer y desaparecer rápidamente. Esto dejará a muchos intrigados. Pero así es como ocurrirá, para que la mayoría de los que aún dudan comiencen a pensar dos veces, comiencen a tener otras ideas sobre nosotros. Y no se preocupen, estamos atentos a las represalias. Estamos atentos a aquellos que harán cosas en nuestro nombre para amedrentarlos, para mostrar que no somos sólo amor puro. Pero crean, la verdad saldrá a la luz rápidamente. Y será aún más vergonzoso para ellos haberse exhibido tanto para mostrar una farsa. Y cada vez más personas entenderán quién realmente habla la verdad. Quién realmente es de la luz en este planeta. Como hemos dicho, algunos países ya están llenos completamente de luz. No son países grandes, son pequeños, pero harán una gran diferencia en el momento de nuestra aparición y el comienzo del proceso. Los países más poderosos del planeta, lamentablemente, serán los últimos en verse afectados por los cambios que vendrán, por las verdades que saldrán a la luz. Y todos, sin excepción, recibirán el resultado de sus acciones. Milenios de participación de sus mentes no pasarán desapercibidos. Las leyes universales se aplicarán aquí, les guste o no. Hay leyes en el universo que no tienen nada que ver con las leyes humanas. Las leyes humanas fueron creadas por ellos, no por nosotros. Nosotros creamos las leyes universales para que se apliquen en cualquier lugar del universo, sin excepción. Y aquí se aplicarán con toda su intensidad y rigor. Dependerá de ustedes aceptarlas o no. Solo les digo, no nos juzguen. No será bueno para ustedes. Necesitan entender esto. Las leyes universales son severas precisamente para mantener el equilibrio en el universo. De lo contrario, sería un gran caos. Y no lo es. El universo está completamente equilibrado gracias a estas leyes. Entonces, estén preparados. Sin juicio. No puede haber juicio de ningún tipo. Piensen en lo que les hicieron, pero no como represalia. Nada se hace como castigo. Todo es consecuencia. Es el resultado de la ley de acción y reacción. Lo que hacen vuelve a ustedes con la misma intensidad o incluso mayor. Y eso es lo que ocurrirá aquí. No será bonito. No será fácil para ustedes. Pero será necesario para comenzar una nueva era. Para realmente iniciar la era de las elecciones. Quien irá hacia la luz. Quien hacia las sombras. Y cada uno podrá ser retirado del planeta según su elección. El movimiento que se avecina será muy intenso. Doloroso para muchos. Catastrófico para muchos. Pero las cosas deben ocurrir como están programadas. Y como siempre decimos, cada uno está donde debe estar para experimentar lo que debe experimentar. No sirve de nada esconderse en una cabaña en medio del bosque. Porque si tienen deudas, las pagarán de una forma u otra. Entonces, simplemente déjense llevar por el flujo. Confíen en la luz. Quien camina en la luz confía en ella. Y sigue su camino tranquilamente, dejando que la luz los envuelva y les muestre el camino. Eso es lo que necesitan hacer. No importa si de repente, en el camino, encuentran una piedra y caen de la balsa. Puede que se lastimen, pero será necesario para el aprendizaje. Luego vuelven a la balsa y la calma vuelve a empezar. Entonces, estén preparados. Confíen en la luz. Confíen en nosotros. No tienen más que esperar. Pero les garantizo que, al final, dirán, y valió la pena todo lo que pasamos. Por lo tanto, hermanos, sepan que la jornada de la ascensión también es un proceso de purificación. Los dolores y desafíos que enfrentarán serán como el fuego que purifica el oro. Cada experiencia, por más difícil que sea, es una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y evolución. Desde hace mucho tiempo, ustedes han sido preparados para este momento. Muchos de ustedes vinieron a la Tierra con misiones específicas, llevando en sus almas las semillas de una nueva era. Son portadores de luz, sembradores de esperanza. Es crucial que mantengan sus vibraciones elevadas, que confíen en el proceso y que se apoyen mutuamente. La unidad será fundamental en los tiempos que vienen. Lo que suceda en los próximos meses y años requerirá que todos ustedes tengan un corazón abierto, una mente clara y un alma valiente. Muchos de ustedes ya sienten el llamado, ya perciben los cambios sutiles en el aire, ya están más conectados con sus esencias. Este es el camino. Sigánlo con fe y determinación. No están solos. Nosotros, de la Federación Galáctica, estamos a su lado. Nuestros hermanos estelares de diversas orígenes y dimensiones también están aquí para apoyar y guiar. Ustedes notarán nuestra presencia cada vez más clara y evidente. Las sincronicidades aumentarán, los signos se volverán irrefutables. Y para aquellos que aún dudan, que aún resisten, el llamado será cada vez más fuerte. Pero respetamos el libre albedrío de cada ser. Cada uno debe elegir su camino. Cada uno debe decidir por sí mismo. Y no hay juicio en esto. Hay comprensión de que cada alma tiene su ritmo, su jornada individual dentro del gran esquema universal. Recuerden, queridos hermanos, que la oscuridad que enfrentan no es externa. Es una manifestación de lo que aún necesita ser transformado dentro de cada uno de ustedes. Al iluminar sus sombras, al enfrentar sus miedos, al sanar sus heridas, estarán, simultáneamente, sanando e iluminando el planeta. La Tierra, Gaia, está viva y consciente. Ella siente cada cambio, cada vibración. Y está en sintonía con ustedes. Su ascensión está intrínsecamente ligada a la de ustedes. Por lo tanto, cuídenla como cuidan de ustedes mismos. Ella es su madre, su hogar, su morada temporal. Verán que la antigua realidad, la Matrix, comenzará a desmoronarse. Las estructuras de poder, las manipulaciones, las ilusiones, todo esto se disolverá. Y esto puede causar caos y confusión. Pero sepan que es un caos necesario, una confusión temporal que precede a un nuevo orden, a una nueva era. Este es un momento de gran transición, y cada uno de ustedes es un pilar de esta nueva realidad. Sean firmes, sean fuertes, sean luz. Son amados más allá de lo que pueden comprender. Cada paso que den es observado con admiración y respeto por todos nosotros que estamos aquí para observar y apoyar. Y nunca olviden que, en cada desafío, en cada caída, en cada momento de duda, siempre hay una mano extendida, siempre hay un corazón abierto, siempre hay una luz brillando al final del túnel. Y lo que está por venir es la revelación de esta verdad suprema. Caminen juntos, con amor, con coraje, con fe. Y sepan que al final de esta jornada, serán más fuertes, más sabios, más iluminados. Y, sobre todo, estarán más cerca de la verdadera esencia de quienes realmente son. Yo soy Aztescheren, y estoy con ustedes hoy y siempre. Que la luz del universo los guíe y proteja, ahora y por toda la eternidad.